Las redes sociales te hacen creer que tu vida es una mierda, pero en realidad lo que no sabes es que los influencers del otro lado están pasándola mal también, no es que viven de joda y no sé qué Siempre que vos estés viendo un video de un influencer y demás, tenés que saber que su vida no es color de rosa A no ser que me estés viendo a mí, mi vida es fantástica, hijo de puta, llevo casi dos años viajando Y no voy a ganar más plata con este video que vos trabajando toda la semana Depende cuánto ganes, la verdad que ya no tengo ni idea cuánto va a ver una persona que labura Así que o emprendé o volvete a trabajar, Gil Porque esta vida así la vas a pagar solo si emprendes y haces guita Porque la guita está en los negocios, no está en trabajar como un boludito No te creas todos los cuentos del sistema El sistema te va a decir que vayas a trabajar y no sé qué, que bla 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 Yo como un pelotudo lo hice y laburé un año y cuatro meses después dejé porque era una mierda trabajar ¿Y qué pasó? Nada, decidí emprender ¿Ahora qué hago? Ahora vivo la vida como si me cantan los huevos La gente tiene que estar un año entero para pagarse unas vacaciones y 14 días pedorros en Europa Literalmente gano más plata todos los días de la que me gasto viviendo de vacaciones haciendo lo que se me canten las pelotas Y yo quiero eso para vos Yo quiero que como vivas la vida iguales Para eso tenés que dejar de ser un Gil que se cree que dentro del trabajo te va a ir bien No te va a ir bien dentro del trabajo Eso es una trampa para mantenerte esclado No sos libre ni nada de más Si sos una mujer, no sos una mujer empoderada si vas a trabajar Sos una mujer libre y empoderada si tenés un emprendimiento nada más Lo mismo para los hombres O sea, si querés libertad tenés que tener un emprendimiento donde vos podés poner tus reglas, tus horarios Hacer lo que se te cantan los huevos Esa es la forma de verdaderamente vivir Y vivir como vos querés Que te chupen un huevo lo que más digan de vos Es otra cosa importante Porque si no vas a ser esclado también de lo que los demás digan Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Lo que se te cantan las pelotas Pero tenés que encontrar la forma de hacer Gita Porque la Gita te va a dar eso Te va a dar libertad si sabés qué carajo estás haciendo Si la haces mal, bueno, obviamente no vas a tener libertad ¿Cuántos emprendedores hay que les va como el culo? Y vivir en esclavo de ese emprendimiento O sea, tenés que ser vivo Tenés que tener cabeza y tenés que organizar todo para tener esa libertad Y hay una cosa cierta Y es que sin Gita jamás en la puta vida vas a ser libre Esa es la realidad Y con Gita tenés la posibilidad de ser libre Ajá, ahí está la cosa Igual la felicidad No conozco a ningún solo pobre que sea feliz Lo único que dicen que son felices es estar en negación Porque no conocen nada mejor ni quieren conocer nada mejor Entonces dejá de hinchar los huevos Hacé lo que hace falta Y vas a ver cómo los resultados que vas a tener Son cosas que los demás ni siquiera pueden soñar Y parece injusto Y la gente se ofende y se enoja cuando escucha lo bien que te va Porque le molesta que yo levante el teléfono hacia ahora Unos tres minutos grabó un video Y gane plata con eso Les molesta Pero no entienden todo el esfuerzo que tuve que hacer atrás Para poder llegar a hacer esto Porque ellos no están dispuestos a hacerlo No están dispuestos a dejar la comodidad un trabajo Y la seguridad de tener un sueldo todos los meses Como hice yo No están dispuestos a trabajar 20 horas por día Casi sin dormir y sin fines de semana Para levantar un negocio que no te deja plata Y no te da plata ni siquiera para comer No están dispuestos a hacer esas cosas Yo sí Por eso es que ahora puedo hacer lo que se me canta en los huevos Por construir algo que los demás no se animan siquiera a construir Y eso mismo tenés que hacer vos Hacer el sacrificio unos años Y después te podés retirar, vivir tranquilo Y después hacer lo que quieras como yo Que estoy por cumplir mis cortas y bien merecidas vacaciones de dos años Así que dale Dejate de joder que vos también lo podés lograr Solo tenés que estar dispuestos a hacer el sacrificio Si no haces el sacrificio no lo vas a lograr No te lo merecés Y lo único que te va a merecer es seguir viviendo una vida mediocre Entonces dale macho Metele con todo que se puede No es imposible Yo no nací con guita No nací con contacto No nací con nada Lo tuve que armar todo desde abajo Y vos también podés Como te digo Tenés que largarte Si quieres aprender de marketing Prediorismo Te quedan unos 4 días creo Para comprar mi libro Antes de que lo veas de baja Y después no lo voy a vender más Así que chequealo Porque te voy a enseñarte lo que necesitas Para vender en internet